Mis compañeros de trabajo considero que son gente honesta, responsable y por lo tanto confío en ellos. Sí, sí, confío en mis compañeros de trabajo. Los compañeros de trabajo, sinceramente yo trabajo aquí solo tal vez en el comercio, son personas que son, aparte de que son de toda parte del país, son personas que son razonables y colaborativas con sí mismo y con la ciudad. También un 99%, confiaría en mis compañeros un 99% porque uno nunca sabe que pueda pasar, uno de todas formas siempre tiene que tener algo que lo proteja de lo desconocido. Yo tengo una empresa independiente y ahorita no tengo compañeros de trabajo, pero sí tengo socios y sí confío en ellos. Mientras no haya un entorno que se trabaje en equipo, se trabaje en comunidad, no se va a poder construir sociedad. Y si no se va a construir sociedad, no se construye confianza. La confianza que yo tengo en mis compañeros de trabajo, tanto como de estudio, viene siendo la misma lealtad y respeto que ellos muestran hacia las otras personas y hacia uno mismo. Entonces ahí uno va como seleccionando quién es una persona de confiar y quién no. Es débil, es muy importante. La sociedad se construyó a partir de acuerdos, porque sin acuerdos pues no hay sociedad. Los acuerdos son los que nos permiten convivir con otros y respetarnos unos a otros. Sí, es importante ser acuerdos. Aunque confío en la palabra, me parece también importante los acuerdos firmados y los acuerdos en papel. La década pasada el país se desfragmentó y todo el mundo cogió la individualidad. Bogotá hace evidencia de eso, muchísimo. Todo el mundo está por su lado, por cada uno por su lado. Y es lo que le sirve a los señores de la guerra, que no haya unión, que el pueblo y el colombiano no se unen, porque sin unión la gente no va a exigir leyes, no va a exigir nada, no va a exigir lo público, no va a exigir apropiación y participación ciudadana y obviamente no va a votar ni va a apoyar conscientemente lo que la verdad quiere para un futuro estable y mejor.